Yo era luz del alba, espumado el río, candelita de oro, cuesta un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vendía al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que como me llamo, me encojo de hombro y contesto así, yo soy esa, esa oscura clavellina, que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo, me llaman Carmen, que lorilla, que pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de la sangre, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Yo soy esa, esa oscura clavellina, que va de esquina en esquina, volviendo atrás, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo, me llaman Carmen, que lorilla, que pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de la sangre, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa.